Volvió a atorar, ¿verdad? Sí, está atorado en el palo. Ahí está, ahí está. Si te da chance, sácalo de una vez hasta atrás. Agua hasta atrás, agua hasta atrás. Llévalo, llévalo, llévalo. Ahí está, ahí está. Solito viene y se metió. Qué chulada, ¿vale? Soy árbol, ¿vale? Qué chulada. Ahora sí te grabamos completito. Allá y acá. ¿Cachan? Release, papi. Mira. Ahora es el de... No, que se va a andar yendo este vato. Mira. Ahorita voy, tranquilos.